El día de hoy decidimos irnos a Llanes, a una ciudad muy bella, pegada al mar Cantábrico. Esto quiere decir que estamos al norte, norte de España. Y bueno, de Colombre es la zona por donde nos estamos quedando, muy pegados ya a la comunidad autónoma de Cantabria. El tren hace media hora, así que está fabuloso. Nosotros no tenemos coche, entonces nos estamos moviendo en bus, que es el Alza, o en tren, que es el Febe, que es parte de Renfe. Y bueno, queríamos ir a esta ciudad porque es muy famosa por los cubos de la memoria, también famosa por el orfanato, esta película de terror de hace ya bastantes años. En la ciudad también hay diferentes iglesias, una basílica y diferentes capillas, que hoy es Sábado Santo, no sabemos si haya procesiones o algún evento religioso por ser Semana Santa, pero bueno, ya queremos ir a explorar y a descubrir también el palacio, el faro, las playas y todo lo que haya a ver, y por supuesto comer por ahí, así que vamos a ver que nos encontramos. Nosotros salimos desde Colombre y pagamos aproximadamente 5 euros por los boletos. Este tipo de trenes se van deteniendo en cada pueblito y ciudad desde donde sales hasta llegar a tu destino. El paisaje se disfruta bastante. Llegamos a Llanes en aproximadamente 40 minutos y hacía un día súper lindo para caminar y pasear. De hecho, la semana completa que estuvimos en Asturias no llovió ni un solo día. Sé que eso puede no ser tan bueno, pero para nosotros estuvo ideal. Lo mejor de la estación de trenes de Llanes es que te deja justo en medio de la ciudad y de hecho te deja pegadito al casco antiguo, al casco viejo, la parte más céntrica, que es hacia donde nos estamos dirigiendo. Vamos a ir a la Basílica de Santa María del Consejo y ya recién entras a la ciudad. Me encanta porque empiezas a ver los edificios muy bellos ahorita que empieza a ser la primavera. Todo está siendo más verde, así que pues nada, a caminar mucho primero que nada. Algo que nunca me dejará de sorprender es que en medio del centro, o bueno, del casco antiguo, encuentres edificaciones medievales como esta Torre de Castillo. La sorpresa que nos llevamos es que dentro de ella la ONG Cultura Indígena tiene su propio mercadillo. Esta organización se dedica a ayudar a los pueblos indígenas de Guatemala, que comprenden un 60% de la población. Todos estos productos están hechos en Guatemala por manos indígenas y lo que se recolecta aquí se devuelve en forma de ayudas para estudios, para alimentación, llevar agua a diferentes pueblos, etcétera, etcétera. En su página puedes encontrar todos los distintos proyectos que tienen por si te interesa. Como queríamos seguir recorriendo esta zona, decidimos caminar hasta la Basílica de Santa María del Consejo. Es una estructura bastante impresionante, toda hecha de piedra, y decidimos entrar para ver cómo era por dentro. Encuentro que en muchos otros lugares te cobran la entrada a 5 euros, 8 euros y hasta 10 euros, así que si encuentras una iglesia donde no tengas que comprar un billete de entrada, me interesa ver cómo se ve por dentro. Todo estaba lleno de flores por ser Semana Santa, y lo que más me impresionó fue este retablo con acabados dorados y diferentes escenas bíblicas que tenían justo atrás del altar. ¿Y por qué no a mí siempre me encanta chuchirear? Que para mí esto significa ir a ver lugares y tienditas, tal vez para comprar algo o simplemente para ver qué es lo que venden y te ofrecen. Tenían aquí estos tipos de vajillas bastante interesantes, y también tenían toda esta ropa que es el típico traje asturiano. Así que me encantó la variedad de colores, y bueno, tal vez alguna vez a mí me gustaría comprar uno. Cuando hablo de recorrer el casco antiguo, me refiero a visitar toda esta zona que en los mapas se puede ver un poco más amarillita, y es la zona que normalmente nos gusta más caminar. Y eso fue literalmente lo que hicimos, perdernos en sus calles. Descubrimos que había muchísimas terrazas, restaurantes, bares y cafeterías en esta zona, así como tienditas, como esta que puedes ver aquí, en Calle Mayor, donde ponen mucho de lo que ofrecen de artesanías o ropa en la parte de afuera, obviamente para atraer a los turistas y que se animen a entrar. Mientras estábamos recorriendo sus calles, se nos antojó comer algo, así que decidimos entrar a Confitería Loima. Déjame te cuento que el aroma que recibimos en cuanto pasamos enfrente fue espectacular, así que teníamos que probar algo. Tenían distintas opciones dulces y saladas, y me llamó la atención todos los diferentes tipos de pastelitos y galletas que tenían. Y como ahí no tienen para sentarse, decidimos disfrutar de nuestros bollos preñados, mientras seguíamos caminando por Calle Castillo. Es una de las calles o avenidas principales, así que estaba bastante llena de turistas, y como puedes ver, había muchísimo tránsito peatonal. ¿Cuáles son mis primeras impresiones de Llanes? Pues que es una ciudad sumamente pintoresca. Entres por donde entres, sea que te acerques más hacia el puerto, que es lo que yo conocía desde hace cinco años, pero no había vuelto, no había recorrido bien bien la ciudad. Súper pintoresca, que vale la pena perderse y caminar. Por ejemplo, ahora nosotros encontramos esa confitería para comernos un boño preñado, uno de queso cabrales y uno de chorizo, estuvo buenísimo. Pero también puedes encontrarte algún bar o alguna cidrería, o no sé, por ejemplo, estoy enfrente de la cofradía de pescadores, pasamos por la basílica, y si no vas perdiéndote por sus calles y entrando a sus callejones, pues a lo mejor no te encuentras esas gemas escondidas. Así que de primeras impresiones ya me ganó, ya me encantó. Como a mí me gusta lo dulce, tenía que pedirme también una galletita con chocolate, que estaba buenísima. Este es el momento ideal para pedirte que te suscribas si estás disfrutando el video, y mientras yo te voy a seguir contando sobre esta bella ciudad. Había muchísimas plazas donde sentarse, ideales para tomarse algo mientras disfrutas del buen clima, que supongo que si vivían en una ciudad costera, en el norte de España, que normalmente llueve, cuando hay sol voy a aprovechar esos días al máximo. Decidimos seguir caminando por esta zona, y es así como llegamos a Plaza Barqueras. Por esta parte estamos ya mucho más cerca del puerto de Llanes, y es una zona ideal para caminar. Descubrimos que varias personas aprovechan este paseo para dirigirse hacia los cubos de la memoria, que en unos momentos vamos a ver, ya que es súper pintoresco, y puedes ver todos los barcos que hay aquí. Esta es la calle Muelle, y es la que nos lleva hasta el mar, y bueno, esta ya es la zona del puerto de Llanes. Algo muy interesante aquí, es que la marea sube y baja, obviamente, como son los movimientos del mar, del océano, pero este muelle, digamos que se acopla a la marea, y la parte en donde uno camina para subirse a su barquita o a su lancha, sube y baja dependiendo de cómo esté el nivel del mar. Es algo que yo nunca había visto, y de hecho, si te quedas lo suficiente en esta ciudad, digamos, llegas en la mañana y te vas en la tarde, puedes ver estos movimientos. Y si continúas caminando por todo este paseo, llegarás hasta los famosos cubos de la memoria, que son estos cubos hechos de concreto. En la primera parte los vemos sin pintar, pero más al fondo hay una sorpresa. También por aquí podemos ver la playa del Sablón. Pero como te contaba, siento que los más famosos e icónicos son estos pintados por diferentes artistas que se encuentran en ambas partes del muro. La ciudad de Llanes, con más de 13 mil habitantes, es un puerto en el norte de España que vale muchísimo la pena visitar. Es una ciudad bastante tranquila, que tiene su historia bastantes siglos atrás, y lo podemos ver en el centro histórico, porque sus edificios datan de una época medieval, y se ve cómo la ciudad fue creciendo desde ese punto. Podemos ver también en esta ciudad que hay diferentes playas a las cuales puedes visitar. Por ejemplo, más hacia el lado este está la playa del Toró o de Puerto Chico, y de este otro lado tenemos la playa del Sablón. Y bueno, al ser una ciudad costera, la comida y la gastronomía aquí es espectacular, porque en este puerto que entra podemos ver cómo van llegando los barcos de pesca, que por cierto, yo he hecho mucha labor de investigación, y la pesca está bastante regulada aquí en España, y eso me gusta bastante, aunque no consumo mucho marisco, como que me hace bien saber que está bastante regulada. Y llegan los barcos pesqueros, entonces lo que llega a tu mesa en el restaurante es completamente fresco y del día, pongámoslo así. ¿Y qué más hay que hacer? Como ya te mostraba, puedes visitar la Basílica, el Palacio, muchas otras capillas, y también por supuesto sidrerías. Estamos en Asturias, la sidra es esta bebida hecha con manzana, manzana fermentadas, y el yagar o los yagares son los lugares donde se hace la sidra. Entonces aquí tenemos distintos tipos de cedrerías, junto con otros restaurantes, que 100% vale la pena visitar. Y pues, como mencionaba, no hay nada más que hacer en una ciudad así, que estar tranquilo, sobre todo pienso yo que, si vas a estar de paso recorriendo toda Asturias, pasar toda una mañana aquí está genial, o podrías inclusive llegar a mediodía, dormir aquí, y después salir al siguiente día. Y pues, disfrutar de los restaurantes, el caminar, el estar un poco más tranquilo, y por supuesto, disfrutar del mar. Queríamos, por supuesto, visitar también el Palacio del Partarriu, ya que es una de las atracciones principales de Llanes. No obstante, estaba en construcción, y al parecer van a ser un gran hotel justo al lado. Entonces, al haber ya recorrido bastante de la ciudad, se nos abrió el apetito, y queríamos tomarnos una rica sidra, así que fuimos a Bar Sidrería La Amistad, un lugar ya conocido por nosotros, donde todo lo que te pidas va a estar buenísimo, pero su especialidad son las croquetas. Aunque no como mucha carne, algo que me fascina es el chorizo a la sidra, que es este chorizo criollo, súper suave, cocinado en sidra. Y no podían faltar unas buenas croquetas. Tienen en distintos sabores, como de cecina, rabo de toro, y otros guisos, pero las más conocidas son las de cabrales, y un queso asturiano bastante especial, que ya te contaré más adelante. Me haría súper feliz, no solamente si te suscribes a mi canal, sino que le des like a este video. Es la forma más grande de ayudarme, porque de esta forma le hacemos saber a YouTube, que te gusta mi contenido, que te gustó el video, y puede llegar a más ojitos nuevos, para que descubran este tipo de videos. Cuéntame también en los comentarios, qué ciudades en el norte de España te gustaría visitar, o te gustaría que yo visitara, e hiciera un video sobre ellas. Estas croquetas de afuegalpitu, que es un queso asturiano, están como ninguna otra, nada similar he probado en Madrid, y además también nos han traído, estas croquetitas de queso cabrales. ¿Qué es el queso cabrales? El queso roquefort, yo creo que es el más famoso internacionalmente, y es un queso que se cura en cuevas, y por eso dentro de las cuevas se les hace ese hongo. El queso azul, las partecitas que ves azules o verdes, es un hongo, pero es perfectamente comestible. Me encanta que aquí atrás de mí están escanseando sidra. Y bueno, el cabrales es la interpretación asturiana, digámoslo así, o el tipo de queso que se hace en Asturias, digámoslo. Pero es lo mismo, se cura en cuevas, y tiene este hongo, y es muy delicioso. Y aquí, de las mejores croquetas de queso cabrales que yo he probado, son aquí, en Bar La Amistad, Bar Cidrería La Amistad, que vinimos hace cuatro años y medio. A ver, tal vez dentro de la croqueta no puedes ver mucho, del típico queso cabrales, pero es delicioso, fuerte, cremoso, buenísimo. Un poco con un sabor a nuez, y un sabor, es que no es dulce, pero no sabría cómo escribirte un buen queso, pero es muy buen queso. Y también, por supuesto, nos han traído chorizo a la sidra. Así que voy a seguir disfrutando. Hemos pedido también unos fritos de bacalao, que nos encantan, en nuestro viaje a Andalucía. De hecho, te dejo por aquí arriba mi video de Cádiz, espero que me puedas escuchar. En Cádiz probamos muchísima fritura, que es este bacalao, bueno, no solamente bacalao frito, pero más bien, otros tipos de peces fritos, y me encantaron. Y desde que yo fui ahí en Madrid, a Casalabra, a probar las frituras de bacalao, estoy enamorada, entonces ahora, casi a todos lados a los que voy, busco algo de bacalao frito. Hemos llegado al final, pero no se te olvide pasarte por mi canal, para descubrir distintos videos, sobre viajes que he hecho en el pasado, y mientras tanto, puedes visitar este video en específico, donde conocerás otras ciudades, en Asturias y Cantabria, y si estás en Madrid, no se te puede olvidar ver la guía definitiva. Hasta la próxima.